Muy buenos días, ¿cómo amanecieron todos? Espero que muy bien. Yo la verdad es que no amanecí tan bien por todo lo que ha estado pasando con el tema de mi mamá y de Jonathan y dado a que pues Jonathan decidió llevar sus problemas a la vía pública, pues aquí nos tienen a todos dando testimonios. Acaba de entrar mi mamá, mi mamá no sabe que está haciendo este video, entonces por favor cierra la puerta y shoot. Ok, gracias. ¡Juliet! Yo lo que quisiera decir ante toda esta situación es que sí me he dado a la tarea a leer, no sé si para bien o para mal, pero sí no ha sido fácil, no ha sido un día fácil definitivamente. Y lo que leo mucho es como las discrepancias o incoherencias que encuentran en la historia de mi mamá. Y yo quisiera dar un poco mi testimonio para ver si así la gente pudiera entender un poco más. Y si no, pues bueno. Yo no sé si ustedes han tratado con una persona alcoholizada que tiene un problema de agresión con el alcohol. Yo sí, no con Jonathan, pero pues alguna vez con algún amigo que se pone, pues que no todos conocemos, él se puso necio, que se pone necio en la peda, ¿no? Y entonces le dices, no, es que no, no hagas eso. Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y se pone duro y dale que sí. Este, a mí sí me ha pasado lidiar con esas situaciones, porque yo soy una partidaria definitivamente que el alcohol, perdón mi francés, pero el alcohol es una, no lo voy a decir, pero bueno, este, y saca cosas muy feas de las personas definitivamente. Y yo realmente no creo, yo, el tiempo que convivía Jonathan, yo no creo que Jonathan sea una persona agresiva, pero definitivamente creo que es una persona que tiene un problema con el alcohol. O bien un alcohólico y tan, lo creo yo, que sé que él también lo cree, porque cuando yo lo conocí, él de hecho asistía a un programa de Alcohólicos Anónimos. Y yo no tendría por qué estar revelando esto ante nadie, pero pues dado a que te empeñaste en hacer esto público, pues aquí estamos, ¿no? Este, y definitivamente sí creo que es una persona que tiene un problema con el alcohol, que no lo sabe manejar. Y yo no sabía, pero que definitivamente llega a ser agresivísimo en sus borracheras. Y bien, él llegó a esta fiesta, y hay demasiados testimonios que llegó a armársela de todos a mi mamá. Y bueno, yo a eso ya lo que pasó entre ellos, pues definitivamente yo creo que los problemas de dos se deberían de quedar en dos, pero dado a que no fue el caso, cuando llegan y pelean y pasa todo esto, efectivamente yo estaba dormida en mi cuarto. Mi cuarto está del otro lado de la casa, y yo tengo el sueño muy pesado. Para mí, si alguien me quiere despertar, me tienen que tocar. Y a eso adicionalmente tengo una puerta de madera bastante gruesa, que pues la verdad duermo en paz y tranquila en mi casa. Si yo hubiera escuchado lo que hubiera pasado, mi mamá me conoce, y la gente que me conoce creo que sabe que fue para bien el hecho de que yo no escuché, porque yo digo, yo creo que todos somos así, brincamos por la gente que amamos. Y si yo hubiera escuchado que este señor estaba agrediendo a mi mamá de la manera en la que le estaba agrediendo, de la manera en la que me consta que le estaban agrediendo porque hay gente de testigo, yo definitivamente si no me hubiera puesto tan, ay por favor vete de mi casa. Lo que mi mamá hizo se llama mecanismo de defensa, que significa que mi mamá entendió que este hombre no estaba en sus cinco cabales, decidió que era mejor darle por su lado en el sentido de él está ahorita pedo, si yo ahorita lo corro a la casa se va a poner violento, si yo ahorita voy por los policías de mi casa, todo el mundo se va a enterar, los vecinos, qué flojera. Mejor, lo cual yo también hubiera hecho, mejor espero a que mañana se le pase la peda a este hombre y que ya esté razonalmente bien, decirle, oye por favor vete a mi casa, que fue lo que hizo. Entonces mi mamá se sube a dormir, apaga las luces como mecanismo de defensa, esperando a que a él se tranquilice y diga, ok, me voy a dormir. Y dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Él se subió al cuarto de mi mamá y se acostó. A la mañana siguiente mi mamá, enojada, obviamente, le dice, ¿sabes qué? Te puedes retirar de mi casa. Él traía semejante peda que pues despierta de una manera todavía alterada y alcoholizada y en lugar de decir, como una persona normal que tuvo un conflicto, de decir, está bien, me voy, hablamos mañana o no hablamos o lo que sea, decide ponerse violento y decide empezarle a sacar las cosas en el cuarto de mi mamá y demás. Y mi mamá tiene un cristal en su cuarto que da hacia la sala y él la empuja hacia el cristal. Si él, si ese cristal se hubiera roto, hoy yo no estaría dando este testimonio y esta historia no sería un chisme de, ah, uh, se pelearon. No, esto puede llegar a pasar a mayores consecuencias y de verdad cualquier persona que me conoce y que conoce mi carácter, a mí me crió una mujer luchona sola y en este mundo estamos mi mamá y yo. Y mi carácter, mi mamá, de hecho, si la ven, mi mamá es la linda, es la alegre, la... Yo no, yo no estoy diciendo que yo no sea la linda ni la alegre, pero yo soy mucho más entrona o no sé cuál sea la palabra, pero yo definitivamente, y mi mamá lo pensó bien, si Sofía se despierte y se da cuenta de esta situación, la situación se hubiera escalado. A lo que estoy diciendo es que yo si hubiera salido a defender a mi mamá de o te largas ahorita mismo de mi casa y si te atreves a tocar a mi mamá, pues me tocas a mí antes. Y si me vas a tocar a mí antes, definitivamente me voy a defender. A eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque a mi mamá nadie la toca. Ni para empujarla, ni para hacerla así, ni para agredirla verbalmente. Y de hecho, ahorita que estoy hablando esto, pues sí, sí, me estoy volviendo a enojar porque no sé con qué derecho crees que puedes venir a entrar a mi casa, no irte cuando te están diciendo que te vayas y todavía aparte empujarla y todavía aparte agredirla. No, en esta casa no se te trató así y en esta casa se te abrieron las puertas, que no se te olvide eso. Que hoy están cerradísimas. Y para esto me encantaría también que ojalá y fueras así de honesto y decir que regresaste todavía a mi casa ayer con dos camionetas y no sé cuántas personas. Yo no sé qué es lo que estás pensando, qué es lo que quieres. Y yo de verdad, a mí ni me callas mal, ni nada. Pero sí, sí, no te hace bien el alcohol, Jonathan, de verdad. No te hace bien el alcohol. No sé si a ti no te da vergüenza. Sé que tienes una hermana más chiquita que tú una vez me contaste que le gustaba leer mucho, que era súper culta y estudiada y demás. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Qué va a pensar tu hermana cuando vio esos videos también a ti con los ojos todos rojos y todavía diciendo llamen por favor al 11-11, brother? ¿Al 11-11? Llamen al 11-11. Primero dices que te pegó una vez, luego dices que te pegó tres veces. O sea, no. Era muy evidente tu estado en tus videos. Entonces, yo no sé por qué quieres lastimar, lastimarnos así y lastimarte a ti así y a tu familia y a todo porque pues sí, se terminó una relación y efectivamente yo vi los videos en los que le escribes, los videos en los mensajes en los que le escribes a mi mamá que estás enfermo de amor por ella. Pues esa enfermedad o esa cosa que llamas amor no está bien. Definitivamente no está bien. Pero bueno, de ahí a las especulaciones y a decir que si mi mamá es una drogadicta y no sé qué, yo no sé, gracias a Instagram tienen esta plataforma en la que pueden ver. Yo, mira, la verdad es que si ustedes quieren creer que mi mamá es una drogadicta y es una alcohólica y de verdad, están en su derecho y pueden hacerlo. Yo les cuento que yo me amanezco, me amanezco, yo amanezco todos los días en una casa en donde yo me voy a estudiar todas las mañanas francés y regreso siempre a una mujer que me tiene el desayuno listo, que me canta, que me alegra literalmente, que de verdad, si por ahí le quieres atacar a mi mamá de ser una mala madre, no, pues estás muy mal. Yo la conozco hace 27 años y es una madre ejemplar, una mujer ejemplar y alguien que definitivamente todas las personas que la conocen van a estar atrás de ella porque la conocemos y sabemos quién es. Entonces, qué lástima que ella, que te abrió las puertas de su casa, que te trató con amor, qué lástima que vengas tú y la trates de esta manera. De verdad, me pone en cuestión o en jaque el tipo de persona que eres. Y bueno, pues tú decidiste hacer esto, ojalá y pares. Ya de nuestra parte ya se levantó una orden de restricción y una denuncia porque sí hubo agresión y pues esperemos que se quede en esto y qué pena, que tengan un lindo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!